Pues vamos con el señor de moda, el señor que cuando se despierta y se pone el traje de Paul empiezan a pasar cosas, y pasan muchas cosas y cosas muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver, tampoco desconozco la canción que va a hacer, pero bueno, vamos allá, vamos a ver qué nos hace el señor Paul Zin ahora mismo. Me queda una semana. Vamos. Ojo, ¿eh? Ojo a la entrada. Uy. Cuidado. Uy, la letra. Vocalización, dinámica. Micro mal puesto. Así tendría que empezar de presencia. Is. Mierda. Bien, Paul. Escénicamente me gusta lo que hace. Cuidado el falsete ese. Muy bien escénicamente. Ahora sí que se está descontrolando. Enamorarme ni un poquito. ¿Qué te sientes? ¿Cómo se siente? Cuando yo siento cero, doscientes, veinte. Si esto fuera un lado, yo dimito. Uf. Uf. Como en la capilla de mí, el ángel. Para enamorarme. ¿Qué tiene el arte? Está, ya se está, ya se está, ya se está autoboycoteándose ya. Está un poco decepcionada consigo misma. Se pone mal el micro y no le pilla la misma presencia. Si te lo pones así, así de cara, no hacia arriba. Porque el micro pillará dirección. Ahora se lo está poniendo bien. Cuidado el falsete afinado. Bueno. No ha sido Paul. No han pasado cosas. Un cúmulo de cosas que no han salido. No han, no han, no han, bueno, le hemos, yo no entendía nada al principio y puede ser que eso te haya destorotado o como. Yo creo que se lo ha empezado a olvidar a partir de la tercera frase y entonces. Y se te ha hecho bola. Sí, yo creo que sí, es lo que decía yo básicamente que lo que ha hecho ha sido autoboycotearse de ya no me he acordado de esto, ya no me he acordado de esto. Bueno, estamos a jueves, lo mismo que he dicho. Veremos a ver. Este hombre rinde mucho más en las galas. Una mala tarde la tiene cualquiera. Eso también, si es inteligente, lo puedo utilizar como motivación de decir, coño, en el primer pase estuve de mierda. Voy a apretarle y voy a apretarle. Y es un tío que trabaja mucho. Entonces, yo creo que le puede salir bien. Y lo puede disfrutar y lo puede hacer bien. La canción es... Si hay alguien que le puede sacar partido a esa canción, es él. No sé hasta qué punto le va a funcionar o no, pero veremos. Así que vamos a ver el segundo pase, porque este primero, la verdad, no está muy bien.